Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor López, soy el fundador de la OMHE, miembro de la ISA, la ISACA, la CFE, el Antifixion Working Group, y estamos colaborando nuevamente con la WASP. Y bien, bueno, antes que nada, agradecer a todos, ya vamos en el número 8 de 5 minutos de hacking, esperamos que con sus colaboraciones, mandando siempre al correo hector.omhe.rg, pues podamos expandir este esfuerzo. Y bien, el día de hoy tenemos cómo hackear WordPress y otros manejadores de contenido muy populares para creación de sitios web, aunque específicamente me voy a centrar en WordPress para esta edición. Y bien, solo para tener un background, podemos checar que WordPress tiene el 61% del market share con respecto a los content manager systems, que significa sistemas manejadores de contenido. En segundo lugar, lo tendría Homla con el 8%, y bueno, después Drupal con un 5%, y los otros se dividen en el 26%. Con esto podemos decir que, con esto que voy a mostrar a continuación, el 61% de los sitios que existen en internet, pues pueden ser atacados. De esta manera, pues pueden entrar a la mayoría. Y con un 8% podrían entrar a Homla, y en un 5% a Drupal. Con esto podemos ver que, en segundo lugar, se compiten casi con el mismo porcentaje, Homla y Drupal. Y bien, bueno, vamos a hablar de WordPress, la security. Hemos visto dos herramientas, principalmente, que voy a mostrar a continuación, que es la de PlayCost, y otra que se llama WhatWeb. Pero, seremos muchísimo más extensivos en la herramienta de PlayCost, ya que esa es específica para WordPress. Básicamente, nos analiza qué plugins hay dentro de WordPress, así mismo como las versiones, y todo lo relacionado a la seguridad, con el fin de poder generar una posexplotación. Y una manera muy sencilla de poder guardar los resultados en un TXT. Y bueno, ¿cómo lograrlo? Los invitamos a entrar en el IRC. Estamos en Freenode, el canal del Wargame. Los libros a recomendar para el día de hoy es WordPress Plugin Development, la Beginner's Guide, y WordPress for Dummies. Son los dos libros. Y también les recomendamos entrar a la wiki más completa de hacking en español, o MHE.info. Asimismo, como recordarles mi Twitter personal, el de la organización, y que la presentación es Creative Commons. Y no nos hacemos responsables que las personas puedan darle a la información expuesta, asimismo como no se permite hacer dinero con las mismas. Y el correo en pantalla para que manden sus propias cápsulas de 5 minutos de hacking. El único requisito es que sea grabada con voz propia y que no dure más de 10 minutos. Y bien, vamos a la demo ahora. A continuación en pantalla, les puedo mostrar la herramienta PlayCost, corriéndola hacia diversos sitios. En primer lugar, lo corrimos hacia este sitio que se llama sfdifactura.mx, un sitio mexicano, donde estoy especificando al PlayCost que me guarde los resultados en un archivo de texto y escaneé este sitio. Este sitio, ya sabemos obviamente que tiene WordPress, porque utilizamos técnicas de Google Hacking para rastrear sitios de WordPress, como lo vimos en alguna de las cápsulas anteriores. Y detectamos que la versión de WordPress que encontró es la 4.1.9. La más actualizada es la 4.4.1, así que bueno, con esta diferencia de versiones podemos darnos cuenta que tengamos posiblemente vectores de ataque que podamos explotar. Y así mismo, otra cuestión que nos da esta herramienta es que podemos checar los plugins que están instalados. Como en este caso, el WordPress SEO, que dice que la versión que está instalada es la 1.7 y Google Analytics, que la versión que tenemos instalada es la 1.0.6. Así que bueno, pues sí tenemos versiones actualizadas en los plugins de WordPress en este sitio. Pero así es como podemos buscar específicamente resultados para intentar atacar sitios de WordPress. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí estamos buscando en este otro sitio. Me dice que la versión instalada es la 4.2.6 y que tiene este plugin llamado C-Captcha for WordPress. Recuerden que algunas veces los exploits se dan directamente en los plugins y no así mismo como en las versiones. Así que es muy importante saber qué versiones están instaladas. En el siguiente ejemplo que tenemos de... Bueno, este es muchísimo más interesante. Voy a mostrar el sitio. El primero que analizamos fue este. Pues como lo ven es un sitio de prueba donde intentaron hacer un carrito de compras pero no lo terminaron en cfdifactura.mx. Este lo analizamos y los resultados corresponden a este que vemos acá. Así mismo con Wattweb podemos volverlo a correr. Y lo que nos dice Wattweb es básicamente también hace un grep de la versión de Apache, los módulos que están corriendo en ese sitio. Así como detectamos la versión de WordPress y otros datos específicamente. Así que yo les recomendaría utilizar primero Wattweb, esta herramienta contra el sitio. Y donde detecten que tiene un WordPress ya correría en la herramienta PlayCost que es la que tenemos acá para identificar los fallos sobre el WordPress. Ahora iremos a analizar una más interesante. Estas ya las estamos analizando. Una que se llama sunstar.com.mx que es una tienda de electrónicos. Eso quiere decir que si encontramos un error aquí pues posiblemente podamos comprar electrónicos o desfasear el sitio, etc. Y bueno la de extra.com.mx que pues todos conocen las tiendas extra, hay una en cada esquina. Y con eso pues podríamos encontrar un error en esta plataforma que ellos también utilizan WordPress. Como nos dimos cuenta de ello, bueno pues podríamos utilizar también esto mismo. Para analizar extra.com.mx Y aquí lo vemos, estamos checando que tienen esta versión de WordPress. Obviamente después de analizar esto yo lo pasé al PlayCost. Lo estamos analizando y aquí no hice la versión y está empezando a detectar todos los plugins instalados como lo es WordPress Importer, WordPress SEO y otros que utilizan para hacer post en páginas de PHP. Y bien vemos que, bueno podemos ver también las versiones específicas de los mismos. Para último ejemplo. Tenemos el sitio de Sunstar, la tienda de línea que les mostré. Y vemos que tenemos el contact form-7. Y bueno de esta manera podemos utilizar PlayCost, le decimos que nos maneje una input list donde tenemos todos los plugins listados de WordPress. Asimismo decimos que guarde los resultados y damos el target a analizar. Y bueno esto ha sido todo por la edición de 5 minutos de hacking, de hackear con PlayCost y WhatWeb. En manera de buscar vulnerabilidades para atacar un sitio con WordPress. El cual como lo podemos ver pues tiene el 61% de la market share en Content Manager Systems. Dentro de las plataformas a nivel, digamos que de los manejadores de contenido más utilizados. Así que bueno, no utilicen esta técnica con fines maliciosos. Y nos vemos para la próxima. Gracias.